A bailar todo el mundo, si, vamos las chicas ahí vamos, y los chicos vamos No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión de una noche y después el fin Yo te amé, mi amor yo te amé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos Junto al que yo acostumbrada, estabas en jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, cuál será la salida Yo sufrimo, yo por amor, ahora viviré la vida Yo no me llamo, implora, mi beso de nuevo Me pide ayuda, quizá me la desandar Yo no me llamo, implora por mi amor Me pide eso por favor Quizá un día yo la vuelva a buscar No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión de una noche y después el fin Yo te amé, mi amor yo te amé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos Junto al que yo acostumbrada, estabas en jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, cuál será la salida Yo sufrimo, yo por amor, ahora viviré la vida Yo no me llamo, implora, mi beso de nuevo Me pide ayuda, quizá me la desandar Yo no me llamo, implora por mi amor Me pide ayuda, quizá me la desandar Yo no me llamo, implora por mi amor Me pide ayuda, quizá me la desandar Yo no me llamo, implora por mi amor Quizá un día yo la vuelva a buscar Quizá un día yo la desandar